Franco González, La Guiglia, medio scrum del INSEE. Bueno, Franco, ¿cuáles fueron las claves de la derrota de hoy? Yo creo que la clave, el primer tiempo lo subimos a manejar bien, el tema del scrum, el line. A pesar de que hubo muchas infracciones de parte nuestra, infracciones que se las podría haber evitado, y fueron lo que causaron el punto del otro equipo, de Don León Teni. Pero anduvimos bien, la formación es fija y en el segundo tiempo bajó un poco los brazos el tema de las infracciones. ¿Golpeó un poco anímicamente al equipo que se extrae del final del primer tiempo de Don León Tenis? Sí, porque como se entrena un esquema de juego en la defensa, y por un error, vaya, se cerró o no se cerró, qué sé yo, pero eso es como que te baja anímicamente y más las penales que hicimos que son infantiles y las patas a los palos van sumando datos, te baja el ánimo, pero a pesar de eso salimos en el segundo tiempo a jugar de igual manera que el primero, nos manejamos todo el primer tiempo nosotros y el partido, el 80% fue manejo nuestro. ¿Cuál es la explicación de este momento del INSEE que suma cuatro derrotas al hilo? Yo creo que a pesar de la derrota venimos haciendo lo que venimos entrenando, venimos haciendo cosas muy buenas antes que el INSEE no se caracteriza por jugar afuera, y ahora tiene tres cuartos que corren, pasan, no hay un juego de forward como era antes, pero necesita un punto de inicio de la segunda etapa que tenemos que nosotros tomamos como segunda etapa para entrar dentro de los ocho, un punto para ganar, o sea, un partido gana y levantamos de nuevo, genera confianza en el equipo que ha ganado los primeros partidos. Perfecto, gracias Franco. No, de nada.